Y ¿saben lo que nos ha llamado la atención del último programa, del último capítulo de La Lola? El único que nos ha llamado la atención, a mí y al resto, para ser sinceros, son los chapes de Cristian Rivero y Yanela, los super amigos. ¿Qué tales chapes? Nunca me consideré una especialista, sin embargo algo a mi cambio. Realmente se comen con la boca esos, realmente se ve tan natural, no creen ustedes, se ve que hay tanta confianza, yo sé que son actores, sobre todo ella, ¿no? Pero miren ustedes, o sea, viéndolos a ellos que han sido amigos, han salido juntos de madrugada a comer, a contarse cosas, ¿no? O sea, uno podría pensar muchísimas cosas sobre estos besos tan apasionados. Miren esta escena de bastante confianza, miren, miren esta escena, miren, ¡guau! ¡guau! ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensaría Segundo Cernadas de ver esto, por ejemplo? ¿No? Yo creo que ustedes creen, mejor dicho, pregunto, ¿ustedes creen que estas escenas contribuyeron, este acercamiento entre los dos actores, entre Cristian Rivero y Yanela, de alguna forma intervinieron en la separación de ellos dos? O quién sabe si no, si tal vez ya el matrimonio estaba roto y estas cosas fluyeron nada más. Podría ser, podría ser. Nadie asegura nada porque ella no ha aceptado que tenga una relación con Cristian Rivero. Sin embargo, a todo esto, Segundo Cernadas se fue a la Argentina. La revista Magali TV publicó en su última edición unas fotos donde se lo ve todo solitario saliendo de ATV primero, vino a cobrar su cheque, creo, acá, y luego se sube a un taxi, ¿no? Y se va totalmente solitario. Pero llega al aeropuerto, ¿no? Porque ni siquiera lo mandaron en un taxi, nada, no, no, no. Tomó su taxi acá a la salida, en la avenida Arequipa, se va en su taxi y no lo despide, pero nadie, ni un perro que le ladre. ¿Dónde estaba Karina Jordán? Nada. ¿Dónde estaba Yanela Neira? Nada. Y cuando los reporteros de mi revista le preguntan, encima en esas fachas, como se nota que el hombre está algo deprimido, ¿no? Aunque alguna gente viaja así cómoda, pero ahí estaba solito yéndose a la Argentina. Ha dicho que va a volver para ver a su hijo. Y cuando le preguntaron mis reporteros dónde estaba Yanela, le dijeron, no sé, estará en su casa, pues, supongo.